Y es que esa perrita me tiene loco Me tiene que ni yo ni me conozco Me pone rapidísimo cuando llama por cámara Loquita porque le come ese toto Cuando tenga vano mami solo come Ya me fumo ready y yo paso por ti Sé que tu papá no quiere saber de mí Pero soy el único que te puede hacer venir De todas maneras Cuando se siente friki me espera en la puerta y cuera Y ella se llena conmigo cuando me la pide Adentro y ahora me alacen a ti y afuera